Maura Chávez López en la categoría de intérprete y Miguel Valenzuela en composición fueron los ganadores del Festival Tuxtleco de la Canción Rafael de Paz que organizó el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez junto con autores y compositores de Chiapas. Familiares, amigos y público en general se dieron cita en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez para apoyar a los 17 finalistas de este evento, el cual tuvo como objetivo apoyar al talento local. Todavía no me la creo porque he estado buscando muchos espacios, no sé, y es la primera vez que yo gano un primer lugar. Estoy muy contenta y muy emocionada y muchas gracias al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por hacer este tipo de eventos y que más artistas sigan abriéndose paso y nos sigan conociendo. El gusto de la música lo he tenido desde muy pequeña, pero la vida me llevó a estudiar otras cosas y desviarme un poquito de mi pasión, pero cuando crecí, pues siguió esa espinita ahí de la música y dije, no, tengo que vivir mi sueño, tengo que empezar a trabajar y pues desde ese momento empezamos a tocar puertas y a seguir buscando plataformas así como el festival y hoy en día pues nos fue muy bien. La intérprete Maura Chávez eligió una canción regional para la gran final. Las canciones que elegí son de la música regional mexicana porque estoy enamorada de nuestro México, de nuestra gran cultura musical que tenemos y pues seguí rescatando esos valores y esa música que tanto nos ha dado. La categoría de composición, el ganador fue Miguel Ángel Valenzuela con el son de la orquídea. Principalmente porque estamos en mi ciudad natal y en mi Chiapas y yo la verdad quisiera que más personas escuchen esta canción porque sé que además de tener mucha ricura y mucha rechura chiapaneca como le decimos aquí, es una canción y la composición como tal es compleja y es una historia muy bonita que en paz descanse la tía Tey me dejó otras palabras y ella sigue viviendo en la canción. Por eso es que me animé, porque siento que ella me está acompañando ahorita en esta canción. Ella y muchos y muchas otras chiapanecas que me vinieron a echar porras y sus bendiciones. Actualmente tengo 58 canciones, de las cuales ya se han movido en tres álbumes diferentes. El primero, Verso Versátil. El segundo, Relatos de Ceiba. Y el tercero, que es el más presente, el latino de mi corazón, que es el que estamos moviendo. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.